Hola amigos de YouTube, ya estamos en el tutorial número 5 de cómo elaborar un bolso de cuero. Hoy vamos a ver lo que es la unión de las piezas, costuras, marcar la posición donde va a ir colocada la trajería. Eso lo miraremos en este tutorial. Empecemos con la unión de las piezas. Aquí vemos, esta pieza ya está unida. Entonces, ustedes ven dos costuras, pero tiene una costura interna que fue reforzada por una listita de tela. Eso lo vamos a ver a la hora de elaborar esta misma pieza, pero de la otra parte del bolso. Entonces, vamos a comenzar con unir estas piezas, ¿ven? Este trabajo es el mismo que este, solo que aquí ya está terminado y ahorita lo vamos a hacer acá. También vamos a ver cómo se cosen las asas. Que hicimos en el tutorial pasado. Todas están cosidas para aprovechar un poco el tiempo y ahorita vamos a coser esta. Lo otro que vamos a ver es esos puntitos que tienen los moldes, para qué nos sirven y qué es lo que vamos a hacer con ellos. Entonces, comencemos por unir las piezas. Las costuras centrales, que son las que se miran, hay que unir las piezas. Es importante que la máquina tenga el color de hilo del mismo color que, lo más parecido al cuero que estamos trabajando. Porque se va a dar vuelta y si se mira un poquito el hilo para que no se mire mucho, ¿verdad? En este caso, aquí cuando se da vuelta no se mira porque tiene un hilo del mismo color del material con el que estamos trabajando. Entonces, no le echamos pega ni nada y lo ponemos así. Tenemos que tener mucho cuidado. Acuérdense que ya está marcada. Tenemos que tener mucho cuidado porque si echamos pega no podemos doblar días después hacia adentro. Entonces, vamos a hacerlo. Cuando se le echa pega, la pega ajusta al hilo. Entonces, cosemos por la línea de una de las que marcamos. Vamos ajustando el cuero. Vamos a hacer un poco. lo ponemos igual para irnos con la misma línea del cuero ¿por qué voy suave? porque tengo que ir viendo que no se me mueva el cuero una vez que la hacemos así ya cortamos y vamos a proceder a doblar una vez ya costurada por dentro, porque donde habíamos marcado una vez costurada nos queda este resultado por detrás miren este y miren este, miren por delante como se mira entonces no lo podemos dejar así, porque no queda con calidad y no queda con buena terminación necesitamos que de aquí quede lo más plano posible entonces ¿qué hacemos? doblarle para adentro lo sobrante de los cueros echamos pega a un lado quiero ver si hago un tutorial de cómo se pega ¿verdad? porque muchos me han escrito que han tenido problemas con la pega o he visto algunos alumnos que tienen problemas con la pega la pega con el pegamento es una pega amarilla pegada de zapatos, la venden en toda la ferretería la pega es sencillo la técnica del pegado más que todo consiste en el tiempo de secado que debemos dependiendo del clima, uno va comprendiendo, conociendo cuanto tiene que esperar para que la pega esté en su momento entonces aquí estamos echando la pega voy a hacer muchos tutoriales de técnicas, estoy sacando unos tutoriales, unos tips pequeños tutoriales pequeños donde enseño algunas técnicas que hemos aprendido durante el tiempo que hemos trabajado el cuero ahora mientras que está secando, lo que vamos a horladear para adentro vamos echándole pega a la tela, estas telas que ponemos aquí es para que el bolso quede fuerte entonces aquí ya uno tiene pega, la tela es tela normal, lo que yo busco es una tela que tenga más o menos parecido con el color porque va por detrás, no se mira, pero a mí me gusta trabajar así para darle mejor resultado lo dejamos secando y ya debe estar secado a lo que le echamos pega, ¿verdad? entonces vamos a pasar a dobladillas ven por qué no le echamos pega para la costura aquí, porque necesitamos dobladillas antes yo le echaba pega y después tenía que luchar de nuevo para poder despegar pero en este caso, ya como mostré un poquito más de práctica con la máquina ya no lo necesitamos después que está doblado, que lo separen dámese los oídos para que no moleste el golpe vamos martillando y vamos abriendo la pieza una vez martillado, pasamos a echarle pega, ya pasamos, ya echamos pega, ¿verdad? en los... por detrás procedemos a pegar la tela por detrás cuando ya está bien seca, no pega acuérdense que el pegamento para el cuero se utiliza seco cuando ya están secos es que se pega estamos acá, no puede llegar hasta aquí, ni puede pasar, no puede llegar a los puntos finales no puede llegar a los lados finales, no puede llegar a los lados finales, pero podemos dar más tiempo para que quede bien pegada y ahora vamos con la otra empezamos dándole un espacio, no llegando al final para que no nos haga bultos innecesarios cortamos y como ustedes ven, ya prácticamente estamos terminando y tenemos los mismos resultados ¿qué nos faltan? las costuras que van a los lados entonces vamos hacia la máquina bueno, una vez ya tenemos, vamos a realizar estas costuras llevamos un poco suave porque esta máquina es bastante rápida vamos a realizar las costuras vamos a realizar las costuras ab Huguenotias en la descripción vamos a realizar las costuras atparents vamos a realizar los objetivos la pequeña リánam Jubil no sí 拍eremos sí ¡Gracias! La guía que estaba aquí a coser las asas, pero para coser las asas tuvimos que cambiar lo que es una guía para hacerlo más rápido y que quede más seguro, más recto. Esta pieza se utiliza para coser cintos. Hay que preocuparse menos porque quede el tecito. Estamos usando un hilo grueso porque el producto es grueso, es un maletín, es un bolso como de viaje, como un bolso para echar bastante producto. No sé, también el cuero, el cuero... Una vez que ya pasamos por la máquina, ustedes ven, aquí están las costuras. Miren por delante, ahora miren por detrás. Están igual las piezas. Hicimos el mismo procedimiento, pegamos las telitas delante y las cosimos por detrás. Ya una vez que están, procedemos a marcar con un punzón. Tenemos que marcar todos los huequitos que están, ¿verdad? Porque esto es donde nosotros nos guiamos para trabajar a la hora de poner los remaches y las herrajerías. Ponemos aquí, que aquí debería ir. Aquí ustedes ven un poquito más y dirían, oh, lo quedó un poco grande. Claro, aquí va el hecho de costura todavía de cuando ensamblemos el producto. Aquí marcamos con un punzón. ¿Ven? Es bien fácil. Solo se me mira hasta acá. Marcamos el otro lado. Todas las partes donde vamos a poner la herrajería. Si no lo marcamos ahora y queremos improvisar, que se puede hacer porque a veces uno le pasan esas cosas, improvisa, pero nunca queda igual. Y cuando estamos hablando de un trabajo por mayor, necesitamos improvisar lo menos posible porque improvisar nos quita tiempo. Ustedes pueden comenzar y hacer muchas improvisaciones cuando tengan algún problema con algún producto. Pero en este caso, vamos a tratar de hacer las menos improvisaciones posibles porque nos quitan tiempo. Ya marcamos este. Ahora vamos a la pieza a los lados. Son estas las piezas a los lados del bolso. Vamos a ponerlo en el centro. Dejando el ancho de costura siempre. No importa si no es uniforme. Vamos a marcar. Donde irían los remaches. Ahí irían unos broches que se unirían por el lado. Marcamos. Ok. Le marcamos los remaches. Ahora vamos a marcar las piezas del asa. Ustedes ven aquí. Todas estas piezas pequeñas. Estos puntos que tienen es porque ahí van remaches. Entonces, claro, cuando es la primera vez que uno saca el molde o está diseñando, puede ser que ahí vienen las improvisaciones. Pero tiene que transportarlo al molde. Ahí está. Ahora vamos por acá. Las fajitas donde van a ir. Pensadas las hebillas. Ya están marcados todos los que me faltan. Ahora, que no lo quise unir para que no se me confundieran. Marcar los centros. ¿Por qué los centros? Porque siempre tengo que tener marcados los centros. Para la hora de armar el bolso no me quede descentrado. Marcamos este centro. Este es el fondo, ¿verdad? Esta es la base. Porque de aquí yo voy a partir para armar el bolso. El centro. Aquí vamos a buscar. En este caso, no usamos centro. En esta parte del lado. Pero, la pieza del centro. La principal. Corta. Corta. En esta parte del centro. Se mueve un poquito. Y aquí marcamos el centro. Y vamos a marcar el centro. En esta pieza no he hablado de esa pieza porque esa pieza es la del forro. Lo que quiero cuando llegue al forro es que vamos a hablar de esa pieza. Marcamos el centro de aquí. Y marcamos el centro. Por lo general, los centros de los cuerpos. Yo, en mi caso. Como sé que por aquí va a pasar la costura. Le hago un piquetito. Venga. Esto va doblado. No se preocupe. El piquete no se va a ver. Pero si nos va a guiar. Para que el forro nos quede bien parejito. Si no, lo mismo que le digo. Hay que estar improvisando. Y eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Vamos a seguir subiendo tutoriales. Y pronto. Venga. Viene. Este es el quinto. Viene la sexta parte. De cómo elaborar un bolso de cuero.